¡Pato! ¡Pato! ¡Nuestro candidato! El Partido del Trabajo sigue defendiendo su puesto de ser el partido de la tele, pues este domingo postuló al ex Big Brother, Patricio, el Pato Zambrano, como candidato a la Alcaldía de Monterrey. El también exconductor de televisión se hizo acompañar de su familia para presentar su preregistro ante la Comisión Estatal Electoral. Se me juecen las habas por hablar, ¿verdad? Vamos a esperar los tiempos, les aseguro que hay mucho que decir y sobre todo que estamos en la mejor disposición de hacer las cosas a la altura de la gente y a la altura que los regiomontanos merecen y lo vamos a hacer con todo el corazón y con toda la honestidad y con todo el entusiasmo. Sergio Orellano, representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral, indicó que el candidato quedará registrado legalmente a mediados de esta semana. Con imágenes de Mario Gutiérrez, Edisa Garza, ABC Televisión.